Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Pues sudando ahora mismo. ¿Por qué? ¿Suda mucho? Pues sí, sudo muchísimo, pero es un sudor más bien seco, no sé, no es... Es un sudor como seco, pero también vamos mojado. Vamos a ver, espérate. Es cuando tengo... hace una temperatura alta, pero si hace una temperatura normal, ya no sudo. Esta gente es muy rara.